¡Hey! 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 ¡Y ahora, pues ya no ponen para la escuela! ¡Hey! ¡Vamos! Ahí ya no duelen las piernas ni nada. Después de una prórroga, después del derroche físico, evidentemente estás en una final de la Champions y hay que celebrarlo. Camavinga, como uno más, súper adaptado. ¿Qué dices? Que uno más, maestro de ceremonia con 19 añitos. Igual que en el campo ahí bailando. Bueno, y el resto, ¿qué ambiente hay en este? Estaban todos, veteranos y noveles, lo que es el Real Madrid. Lo que dice el himno.